Las maravillas de la naturaleza se disfrutan a cada momento. Acompáñennos a vivir un día en Los Mogotes, Coyuca de Benítez. Los Mogotes, Coyuca de Benítez Aquí en ese bajadero que va ahí, ahí estaban las lanchas que traían ellos, unas balsas que hicieron. Y yo era el que me quedaba a cuidar allí en la noche. ¿Usted vio a Rambo? Sí, sí. ¿No se tomó foto con él? No, pero ese nada más venía a supervisar. Nada más venía a supervisar porque había otro Rambo. ¿Un doble? Sí. Sí, era lo que hacían la filmación. Él nada más venía como a la una de la tarde con un guarura, supervisaba, y ahí iba. Y sí estaba grandote. Sí. Musculoso y todo, como se ve en la película. No, no tanto así, no tanto así. Ya en las películas ya viene un poquito exagerado. Sí, le echan mucha manteca. Sí. Sí. Musculoso y todo, como se ve en la película. Soy Alonso Arredondo de la Posada Zaira del Mar. Y estamos a 30 minutos de Acapulco, en esta zona entre Pie de la Cuesta y la Barra de Coyuca, para ser más exactos, en el lugar Los Mogotes. Un paraíso que lo hemos mantenido de esta forma y queremos conservarlo, para que ustedes lo conozcan y nos visiten. Hablar de Posada Zaira del Mar es un ecotel de siete habitaciones, en el cual eso nos permite tener un servicio personalizado. Estamos conscientes de la importancia que debemos de darle a nuestros turistas, un servicio personalizado, que tengan una experiencia inolvidable, mágica, y sabemos que tenemos los argumentos para hacerlos. La puesta del sol, pueden vivir una experiencia de una fogata en la playa, la laguna de Coyuca, y un sinfín de actividades que pueden hacer en estos lugares por acá. La idea aquí en la zona de Mogotes y en toda esta zona es fomentar la economía local, que consumamos lo nuestro, lo que aquí se produce. Por ejemplo, lo que fue el desayuno, el pan, es un pan que se hornea aquí cerca, los bolillitos, todo esto, la pesca del día es en la laguna. Entonces, vamos generando un valor y a la vez un bienestar, procurando elevar el nivel de vida de los lugareños y generando lo que son empleos y consumiendo lo que se produce en esta zona. Los Mogotes tienen diferentes lugares para comer. Nos encontramos en el restaurante Quinta Toñita. Nuestro amigo Santiago nos va a explicar qué es lo que aquí ofrecen. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, hay una variedad tan rica que se ve. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es esto? ¿Lo que ofrecen aquí en este lugar? Aquí tenemos lo que es un platillo, lo que son camarones empanizados. Los acompañamos con lo que es con ensalada y arroz. Ya si a usted le gusta comer con tortillas, galletas, ya se le acompaña con lo que a usted le gusta consumirlos. Recuerda acompañar también con mayonesa, pero tradicionalmente con las galletas saladas y la mayonesa. Esos son los camarones empanizados. Tenemos aquí lo que es el filete a la diabla. Es más o menos también como una especialidad aquí de la casa, porque su chile es con el que se prepara el pescado a la talla y todo eso. Que es por lo que se rubra lo que distingue a la Quinta Toñita, el chile de la diabla, que es para el pescado a la talla. Quinta Toñita, como escucharon a Santiago, cuenta con instalaciones donde pueden divertirse, relajarse. Santiago, cuéntanos los horarios de aquí de Quinta Toñita. Los horarios son de 10 de la mañana a 7 de la noche o de la tarde, por lo regular. ¿Qué más ofrecen? ¿Qué más ofrecemos? Ofrecemos lo que es el servicio si gusta a usted venir a comer o si gusta estar en familia. Digamos en familia, trae su carne, trae su comida. Tenemos lo que son de este lado, unos asadores, pues esta es la comida, puede asarla y cocinarla lo que guste. Esto es lo que ofrecen los mugotes y este restaurante Quinta Toñita. Cuatro albercas para disfrutar, un ambiente familiar. La comida, deliciosa. La probamos, un sazón muy muy especial. Y lo principal, el maravilloso coco. Disfruten de este lugar. En eso fue, estás aquí en el Parque Acuático Agua Salvaje. Estamos a 12.5 kilómetros de Acapulco y te invitamos a que nos ayudes a promover o que probamos en conjunto esta zona turística que prácticamente es parte de Acapulco, Poyuca de Benítez. Nosotros contamos con 10 albercas, tenemos toboganes de velocidad, altura y chapotederos. Áreas infantiles, contamos con restaurante y súper. Como agua salvaje tenemos 10 años cooperando el parque. Obviamente antes que eran los mollis, pasan unos 15 años más, pero la gente nos sigue visitando y los invitamos a que sigan viniendo a Agua Salvaje y a visitar los mugotes, donde tenemos también playa, laguna y la cultura que se da en esta zona, en nuestro municipio. Los mugotes se está transformando, le están dando una esencia distinta con varios murales. Y nos acompaña aquí Jorge Luis Osuna, quien nos va a compartir qué significa darle una imagen distinta aquí a este lugar. Buenos días. Buenos días. Aquí estamos elaborando estos murales para darle una nueva imagen aquí a los mugotes. Siento que me inspira mucho meter estos tipos de colores para que se vea muy bonito el lugar. Cuando terminas, ¿qué te dice la gente cuando ve tu trabajo? Pues más que nada me felicita porque quedan muy bien, muy bonitos. A todos les gusta. ¿Cuál ha sido el que te ha dado más trabajo, más dedicación? Pues hasta ahorita el que me ha dado más trabajo es el que elaboramos apenas en un lugar donde se elabora el mezcal. ¿Verdad? Porque pues hay que imaginarnos, hay que ser un poco más creativos pues del mural, de lo que se trata. Y bien, nos hicieron la invitación a dejar también nuestra marca aquí en estos murales en los mugotes que todavía están en proceso y van a quedar de lujo. Para tener una experiencia distinta, Coquis Hotel Temazcal. Es la mejor opción. La señora Socorro nos va a explicar qué es lo que ofrecen aquí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos. Pues miren, como pueden ver aquí en este lugar tan maravilloso, ya que tenemos el mar tan rico, ¿verdad? Y con esa brisa que te dan ganas de estar aquí y de disfrutarlo. Pues aquí tenemos unos platillos muy ricos. La especialidad es el pescado a la talla. Pueden traer sus bebidas y a disfrutar de un día diferente, a quitarse el estrés, el cansancio. También les ofrecemos nuestro temazcal. También el servicio de masaje. Y les regalamos siempre de cortesía la mascarilla de barro, que es algo muy hermoso de tres clases de barro. Tenemos el barro verde, el barro rojo y el barro negro. Tenemos diez habitaciones por el momento, que son unas cabañitas, donde tratamos de que la gente venga a descansar. Tienen lo necesario. Me está convenciendo con lo del masaje y la mascarilla. Así es, bueno. Temas es vapor. Cai es casa. Casa de vapor. Como pueden observar ustedes aquí, tiene la forma de un vientre. Porque es el vientre de la madre tierra. Aquí es a donde nosotros nos metemos a purificar. ¿Qué vamos a purificar? Cuerpo, alma y espíritu. El primero de agua de mar. El segundo es de agua de hierbas de aire. El tercero de canela del amor. Y el cuarto es de paz y tranquilidad. El temazcal te va a ayudar mucho, porque al sudar tú vas a sacar toxinas. El agua de mar te va a ayudar con el sistema óseo a fortalecer tus huesos. Te va a limpiar también por dentro, por fuera. Aquí les ofrecemos un agua, un té, ya sea de hierbabuena con limón, de pepino con limón, de moringa, que es la hierba de la vida. Como pueden ver, este es el ombligo, el centro del temazcal. Aquí es a donde introducimos las piedras calientes. Y ya con un ramo como este que ven aquí, con este ramo, se riega el agua, el bajocito, y de ahí va saliendo. Y ahí es cuando empieza a inhalar, empieza la medicina, lo que es la sanación. Este temazcal no es oscuro, tiene un cristal. ¿Por qué? Porque hay personas que no les gusta la hostilidad. Entonces, para que la persona que entre aquí se sienta cómoda, se sienta a gusto. Por eso entra la energía del sol, de la vuelvo. Sol. Boutique del Mar Boutique del Mar también es un lugar muy espectacular aquí en Los Mogotes. Pueden venir a Boutique del Mar y pueden estar seguros de que los trataremos como a ustedes les gusta. Tenemos una especialidad en la casa, que es el pescado a la talla. El mayor beneficio que tenemos es que somos un hotel pet friendly. Manejamos servicio de playa también, abierto desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. ¿Cuántas habitaciones cuentan? Contamos con 23 habitaciones que están planeadas para que ustedes descansen cómodamente, en total privacidad. Tenemos habitaciones para 2 y 4 personas y tenemos nuestras suites con vista al mar. La gente no conoce, en su mayoría, los mogotes. ¿Qué significan para ustedes ser parte de esta comunidad? Nos sentimos muy orgullosos de ser parte de los mogotes, dado que somos uno de los centros turísticos principales, ya que contamos con un parque acuático, contamos con varios hoteles que son de los mejores del área de pie de la cuesta, como es Boutique del Mar, y pues pueden saber que llegando a Mogotes pueden encontrar restaurantes y hoteles para cualquier tipo de turismo. Tiene años que no agarra el pinche balón. Una, dos. Y bien, llegamos al Campo Torres y aquí al caer la noche, los jóvenes, también adultos, vienen a echar la reta. Las condiciones de la cancha no les impiden que saquen esa pasión, ese deseo y el entusiasmo de hacer deporte. Vamos a compartir una cascarita con los chavos de aquí, de los mogotes. ¡Está buena la defensa! ¡Deje que caliente, comisario! ¡Tira! ¡Tira! ¡Púchala! Tiempo sin hacer deporte, y aquí venimos a retomarlo, en los mogotes, un lugar maravilloso hasta esto, hace que recordemos la infancia. Disfruten los mogotes, no se van a arrepentir. Francisco Javier Marín, nos atiende aquí en el restaurante Villa Rubí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es el restaurante Javier Marín, para seguirlos. ¿Qué es lo que ofrece aquí este restaurante? Para la gente que viene a visitar los mogotes. Ofrece muy buena vibra, ofrece calidez, ofrece buenos platillos, bien servidos, ofrece la candidez de la gente que lo atiende. Siempre tratamos de que el cliente salga de aquí contento, que tenga ganas de regresar con nosotros. Tenemos unos platillos excelentes, muy bien servidos, y lo que más atrae de aquí es el sazón que tienen nuestras pisioneras. Es muy excelso, según comentarios que nos han dicho. Aparte tenemos acciones recreativas, tenemos futbolitos, tenemos cancha de tenis, cancha de fútbol, tenemos estacionamiento propio, tenemos una alberca para pequeñitos, para adultos, tenemos un tobogán, tenemos varias cosas que le agradan a la gente. La invitación a la gente que no ha tenido la oportunidad de visitar los mogotes, menos de este restaurante tan suculento, ¿cuál sería? Pues que vengan, que los esperamos con los brazos abiertos, que encontrarán un ambiente agradable, las instalaciones limpias, y sobre todo el cariño que tenemos hacia todos nosotros. Muchas gracias, es todo un placer. Gracias. 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 Los mogotes también cuentan con un campo tortuguero, nos encontramos con el señor Roberto Quevedo, quien es el encargado de este campo. Muy buenas tardes señor. Buenas tardes. Pues es uno de los que nos encontramos en esta zona, donde tenemos playas donde arriba tortugas, es uno de los 70 campos tortugueros que tiene el estado de Guerrero, la mayoría son casi iguales, pero pues en esta zona es uno de los que nos encontramos aquí. ¿Qué tanta productividad tienen? Pues es una playa que lamentablemente por tener una población tan cerca, tan cerca, se ha visto complicada la situación que tiene hoy la tortuga, pero aún así sigue siendo buena todavía la productividad que tiene. Más o menos el rendimiento anual que tiene esta playa aproximadamente anda entre 300 a 350 mil huevos en todo el año. Obviamente el campamento no alcanza a cubrir toda esa cantidad para protegerla, pero pues es un poco, por lo menos 50 mil huevos de tortuga son los que le damos protección nosotros. Este trabajo de más de dos décadas me parece que es de manera altruista. Es de forma altruista, llegué, aunque originalmente, originalmente cuando llegué, llegué contratado con una asociación, pero la asociación se retiró y me quedé de forma altruista, siguiendo, trabajándolo, trabajándolo de forma ya independiente, particular, con recursos propios y de donde podamos conseguir recursos. Toda la gente que guste visitarnos, estamos abiertos todo el año, hemos estado abiertos estos 23, 24 años abiertos. No ha sido fácil para nosotros el trabajo, la invitación la hacemos para que nos ayude un poquito a seguir haciendo un poco más por la tortuga. Es apenas un poquito lo que hacemos, igual si no pudiera venir, estamos abiertos a que pueda ser un donativo, incluso en una cuenta abierta que tenemos, aunque no puede estar con nosotros físicamente, su donativo cuenta como si ello fuera. Pero sí, siempre les decimos que son bienvenidos y que cuando gusten, aquí estamos para que participen con nosotros en un recorrido, viendo las tortugas como desoban, en una tarde conociendo a las tortugas y participando en una liberación de crías de tortugas. Aquí el comisario Martín Cortés nos va a comentar cuál ha sido el trabajo junto a un gran equipo que han hecho para lograr grandes objetivos. Muy buenas tardes, comisario. ¿Qué tal? Buenas tardes, Herbando. Bienvenido a Monoproducciones y muchas gracias por la oportunidad que nos dan de abrirnos a ese espacio que ustedes tienen. ¿Los Mogotes qué es? Los Mogotes es una gama de oportunidades. Como tú lo comentabas con nuestro ciudadano, en un espacio es un diamante en bruto, es un mundo de oportunidades, como te lo vuelvo a repetir, para aquella persona que guste visitarnos en el plan de descanso, en plan de distracción o inclusive en plan de negocios, ¿no? Porque es una zona virgen, es una zona turísticamente ecológica de la cual pretendemos proyectar como tal para cuidar ese entorno natural. ¿Qué nos puede decir sobre el trabajo que se está haciendo aquí en Los Mogotes? Pues muy importante, mi nombre es Alejandro Bailón Osuna, soy el delegado deportivo de esta comunidad. Y también estamos impulsando el deporte entre niños para inculcarles buenas costumbres, de que nuestro pueblo ha sido un equipo muy futbolero, que ha sido reconocido en los Juegos Municipales. Entonces ahorita estamos trabajando con las categorías inferiores para sobresalir y quitarle esas malas ideas a los niños. ¿De qué manera han podido lograr acumular esos grupos de la sociedad para irlos integrando, como los demás lo dicen, en deporte y en otras actividades? Bueno, por lo que respecta a mi persona, mi nombre es José Bruno Martínez Vargas, soy presidente de la sociedad cooperativa Isla Montosa. Además, soy comisario municipal suplente y con lo que respecta a las actividades, venimos haciendo la gestoría y trámite de los servicios públicos municipales, como sería el alumbrado público, obras de interés para las familias. Además, la pesca está encaminada a ser una pesca, tanto una actividad económica como una actividad recreativa. ¿Cómo han podido integrarse, tanto ustedes y esa comunicación con la sociedad? Formamos un equipo de personas muy importante que necesitamos que salga esta comunidad adelante, porque nos hacen falta recursos, pero también nos hacen falta grandes obras, como un panteón, como una cancha en el Cobach. Tenemos muchas cosas por trabajar, como el varadero público, echarle más para que cuando uno va a pescar en el tiempo de lluvia puedas caminar con tu carretilla. Hay muchas obras, pero lo que más nos interesa ahorita es la juventud, como ustedes lo pueden ver. O sea, necesitamos que esto salga adelante, necesitamos que en el gobierno se fije en nosotros, porque Mogotes necesita más. El trabajo es inmenso, largo. ¿Algún proyecto que tengan antes de finalizar el año? Más que nada ahorita fomentar el deporte, ya que aquí con mi compañero Armando Izquierda, ahorita está por salir una liga de aquí de los Mogotes, así que este campo, como ven que lo están trabajando aquí, es para empezar y fomentar el deporte a los jóvenes, más que nada. El compromiso de este comité en esta comunidad de los Mogotes, que tiene mucho potencial, un diamante en bruto, y sin embargo no se le ha dado ese trabajo y esa ayuda. ¿Qué es lo que hace falta? Pues más que nada el deporte es lo más que nos ha gustado a nosotros. El movimiento de la liga se hace porque queremos que haya movimiento y el deporte siga. Más que nada los niños que van para arriba, que tengan esa costumbre y que no se pierda, pues, más que nada. Y siendo asesor de la comisaría municipal, pues ayudarle en lo que uno pueda, más que nada. Ahora, ahorita estamos con el alumbrado y ahí vamos, echarle ganas. Todo esto es una maravilla, solo se disfruta aquí en los Mogotes. Quien no quiera darse la oportunidad de venir y conocer, está en un error. Con imágenes de Isaac Tintero, Servando Martínez Pinzón, SMP Noticias, hagamos un periodismo de paz. ¡Gracias! 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 zmt noticias, transmitiendo para el mundo. ¡Gracias!